y compañeros, también me uno a este llamado y quiero también que hagamos un poco de memoria. Desde la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción y del Sistema Nacional de Transparencia, que se suscribió en ese famoso Pacto por México, hay que tener presente que fue precisamente en su momento el partido que estaba en el poder y sus aliados quienes retiraron el 3 de 3 al momento de votarse. Hoy, en el seno de la Cuarta Transformación, se hace justicia para todas las mujeres y para las niñas, niños y adolescentes que también van a ser beneficiarios a partir de esta reforma. Yo aplaudo a la misma y me uno a este clamor y a esta solicitud que hacen mis demás compañeros. Creo que es justicia para todas y para todos. Muchas gracias.